Todo el día es una tumba y nada lo escapa Nada es tan perfecto que no se descomponga Nada es tan perfecto que no se rompa Nada es tan perfecto que no se desintegre Aquí el jade se desmorona Aquí el oro se quiebra Aquí incluso las plumas del quetzal se desgarran Un día todos debemos ir al lugar del misterio Nos prestan por un breve momento Se nos da la vida en solo un instante Y luego debemos partir hacia el lugar donde no hay fin Todo el mundo es una tumba y nada lo escapa Nada es tan perfecto que no se descomponga Nada es tan perfecto que no se rompa Nada es tan perfecto que no se desintegre Aquí el jade se desmorona Aquí el oro se quiebra Aquí incluso las plumas del quetzal se desgarran Un día todos debemos ir al lugar del misterio Nos prestan por un breve momento Se nos da la vida en solo un instante Y luego debemos partir hacia el lugar donde no hay fin Nos prestan por un breve momento Se nos da la vida en solo un instante Y luego debemos partir hacia el lugar donde no hay fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!